Muy buenos días, bienvenidos a Primera Línea Televisión, ya estamos dispuestos a arrancar nuestro programa diario de noticias, que ustedes pueden ver las 24 horas del día en nuestro sitio web www.diarioprimeralinea.com.ar o también todos los días a las 13 en la sintonía local 19 de Gigeret. Bueno, arrancamos con lo que es una novedad que está ocurriendo en estas horas en el país con los gobernadores. Ayer reunión de gobernadores por más de cinco horas, iba y venía a cada momento el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvo participando allí por nuestra provincia el vicegobernador Mateo Daniel Capitanich, acompañado del ministro de finanzas Cristian Ocampo. Tras la reunión hablaron, dijeron que hay cosas todavía que falta ajustar, que hay que ponerse de acuerdo. La reunión va a continuar en la jornada de hoy y hoy también van a anunciar, aparentemente, y si llegan a un acuerdo, el nuevo pacto fiscal que se firmará junto con el presidente de la nación, Mauricio Macri, que estará en el acto junto con los gobernadores de toda la provincia en la jornada de hoy. Bueno, a propósito de esto, vamos a contar lo que nos decía Daniel Capitanich desde Buenos Aires respecto de esta reunión de gobernadores del día de ayer. A Ardua, arrancamos con el conjunto de gobernadores y ministros de Economía, a partir de allí división de tareas para cada uno, se fue generando un esquema de diálogo, presentación de cada uno de los puntos, a partir de cada uno de los puntos fuimos también, cada uno de los gobernadores fue elevando una propuesta diferente para paliar diferentes inquietudes que, terminada la reunión, el ministro Frigerio se comprometió para que en el día de mañana, nueve de la mañana, podamos juntarnos en Casa Rosada, en el Salón de los Escudos, para que a partir de allí, por supuesto, ya con la definición en pleno, podamos ratificar, digamos, la reunión posterior con el presidente para la firma. Bueno y continuamos en este caso para contarles que el Consejo de la Ciudad de Resistencia sigue desarrollando su campaña de vacunación de mascotas, como queremos nosotros a nuestras mascotas, entonces nos movilizamos también para pedirle al Consejo que intervenga en este aspecto y lo hizo y lo hace muy bien con su veterinario móvil, en esta vez el veterinario móvil estuvo en el barrio Zaponagá. Nosotros hablamos allí con un especialista en razas peligrosas de perros, Federico Busch, que esto nos decía. Bueno, la verdad que un placer estar compartiendo esta jornada, le agradezco a la gente de la municipalidad, al consejo que me haya invitado, porque bueno, estuvimos participando en lo que pudimos con la gente, explicándole un poquito lo importante de tener una relación equilibrada y balanceada con su perro, para poder tomar el control, crear actividades y una relación sana, ¿no es cierto? Y felicitar también a las autoridades del municipio de la ciudad de Resistencia por este gran avance, gran avance que junto con el Consejo Consultivo de Protección Animal han llevado adelante las entidades de protección animal de la ciudad, verdaderamente esto es una tendencia a nivel regional, esto no existe en todos lados y es un gran orgullo como resistenciano tener este tipo de instalaciones, estas actividades en los barrios de resistencia. Así que desde aquí mis agradecimientos a la Intendencia, a la Presidencia del Consejo por este gran avance y este gran proyecto que vienen llevando. Y después, bueno, referente a mi actividad, es más que el trabajo con perros, es con humanos, porque las conductas indeseadas se llevan adelante en los perros a causa de que el humano no entiende cuál es el lenguaje. Lo interpreta como la raza, lo interpreta como el nombre, como Tommy, como Lucas, como... Pero nunca en base a que es un animal y que tiene identidad animal. Le quitamos la identidad y el perro se vuelve desbalanceado. Así que bueno, es la verdad que una actividad muy interesante, muy bonita. Estamos haciendo nuestro programa después de una gira por Colombia con Animal Planet, estamos haciendo el lanzamiento de nuestro programa aquí en la República Argentina y próximamente vamos a estar invitando a la gente en mi página de Facebook, Psicocan Chaco, sí, lo repito, Psicocan Chaco y Psicocan Argentina en Instagram, que se quieran relacionar con nosotros, conocernos un poquito y ver también los programas que vamos a llevar adelante en este nuevo emprendimiento que se va a llamar Equilibrio Canino. Bueno y visitamos nuevamente la Escuela 343, ayer presentábamos una nota sobre esa escuela y ahora fuimos porque en realidad los papás del establecimiento nos manifestaron una inquietud que tienen en forma permanente. Piden que se tomen medidas porque hay murciélagos en la escuela y recordemos, hay enfermedades que transmiten este tipo de animales que son muy dañinas para el ser humano. Escuchamos a los padres con los cuales hablábamos sobre el reclamo que hacen. Sí, la verdad que sí, el gimnasio está prácticamente inhabitable por la cantidad de murciélagos que hay, o sea, todo el año prácticamente se perdió la criatura de hacer los ejercicios ahí, en tiempo de invierno sufrieron por ese mismo tema las criaturas, no hay respuesta a causa de eso, al reclamo digamos, y la verdad que estamos preocupados tanto por la salud de las criaturas, estamos preocupados porque no encontramos respuesta del Ministerio de Educación, ya se hizo los reclamos correspondientes, prometieron que sí iban a venir, que le den 30 días, una semana, al final ya se está terminando el año y ellos todavía no aparecen, las criaturas siguen corriendo el mismo riesgo, eso es lo principal. Después hay otras falencias, por supuesto, o sea, vidrio, foco, el tema de electricidad. La parte de electricidad también hace mucho que la directora hizo una nota para que vengan a ver y en los días de lluvia es imposible que los chicos que estén acá, se inunda todo, llueve un poquito y se inunda toda la escuela, imposible que los chicos den clases así y le prometen que van a venir, por lo menos a pintar la parte del establecimiento, pero con muchas promesas y no cumplen con los ministerios. Y en el ministerio dicen lo que dicen en todos lados, sí, ya van a ir, ya van acá, uno llama a la empresa constructora y le dicen, no, depende del ministerio, llaman al ministerio y dicen, sí, de acá 20 días, 15 días, y se tiran la pelota uno a otro, cuál será el problema interno de ellos, no lo sabemos. Acá nosotros lo que realmente nos interesa es los chicos, a ellos por lo visto no. O sea, y todas las cosas, pequeñas cosas que se pudieron ir haciendo acá en la escuela fue con el esfuerzo nuestro, el esfuerzo de los padres, el esfuerzo de la cooperadora de la escuela. O sea, a lo mejor para ellos no hay nada, pero un foco es que sale plata de nuestro bolsillo. Para cambiar una canilla sale de nuestro bolsillo. Los aires que se han comprado acá también es todo fruto del trabajo de los padres y de la cooperadora. El ministerio, bien, gracias, como siempre. Ahora esperemos a ver si mediante esto se acercan y dan una solución definitiva, por lo menos de los murciélagos. Y esta es nuestra manera de reclamar. O sea, tampoco nos parece justo ir a cortar una calle para que el ministerio nos dé una respuesta. O sea, pero llegado al caso, si es necesario eso, y bueno, lo tendremos que hacer. Sería una vergüenza, sí, hacer eso para que el gobierno se fije en la educación del futuro, como lo dicen ellos. Chaco recibe al país. Del 21 al 29 de noviembre, somos sede de los Juegos Nacionales Evita en Deporte Adaptable. Por primera vez en nuestra provincia. Disfruta de nuestros atletas, más de 2.500 deportistas de todo el país en nuestra provincia. Chaco recibe al país en los Juegos Nacionales Evita. Del 21 al 29 de noviembre en el Polideportivo Jaime Zapata. Organiza Secretaría de Deportes de la Nación. Instituto del Deporte Chaqueño. Chaco. Gobierno del Pueblo. Noviembre vivo. Te seguimos ofreciendo actividades artísticas, gastronómicas Recreativas y deportivas para disfrutar y compartir en vivo Visita la agenda completa en www.parencontrarnos.com Chaco, Gobierno del Pueblo Ahí va Recibido La verdad que esto del ValePay es mejor que cualquier relación humana ¿Por qué? Porque al menos a mí ValePay no me dejó en banda nunca Ah, buenísimo No entendí nada Sí, ValePay nunca te falla Porque convierte a tu celular en tu billetera electrónica A cualquier hora, sin costos ni cargos adicionales Y con solo bajarte la aplicación Y además, sumás chances para los requete premios Nuevo Banco del Chaco Este es tu banco Buscamos herramientas para el desarrollo tecnológico de nuestras ciudades ¿Quién lo dijo? Lo dijo el gobernador de la provincia del Chaco Ayer adelantábamos algo Hoy ya tenemos material audiovisual sobre lo que ocurría en Barcelona Donde el gobernador de la provincia participaba de una cumbre de desarrollo tecnológico de la ciudad Es acompañado por una comitiva que integran también intendentes de nuestra capital Como es de nuestra capital de nuestra provincia, digo Como es la intendente de Barranqueras, Alicia Sula El intendente Villavertet, Atlantón Charuc El intendente de San Martín, Aldo Leiva, entre otros Escuchamos al gobernador Poder en ese marco, poder contar cuál es nuestra acción Nuestra mirada y nuestra visión sobre el cambio climático Nuestro compromiso, como digo yo Nuestro humilde aporte en ese sentido Desde lo que también nos está pasando como consecuencia del cambio climático Yo planteaba que desde la creación de nuestro Ministerio de Ambiente Nuestra área de cambio climático y el trabajo que llevamos adelante Le he podido enumerar brevemente sobre los efectos que estamos teniendo Con el aumento de precipitaciones, con las grandes temperaturas Con las inundaciones, con las situaciones que se generan Y de ahí nuestras políticas de mitigación Nuestras políticas de alerta temprana Y sobre todo nuestro trabajo productivo En poder entender también del rol que tienen Nuestros recursos naturales de una concepción sustentable Por sobre todas las cosas Y ahí le he contado un poco qué produce el Chaco Nuestra fortaleza también en lo que son nuestros espacios de bosque Sabiendo que tenemos cerca de 500.000 hectáreas 5 millones de hectáreas de bosque Que verdaderamente es un patrimonio importante Pero que también es un recurso Que en el manejo sustentable En poder articular con producciones El sector primario, ganaderas Y otras actividades como la pícola Y la misma actividad forestal Permite también generar concepciones De aportes a el mantenimiento de estos espacios Participando de lo que fue la conferencia De Argentina, Guatemala, Uruguay Y una ONG también de Uruguay Donde se plantearon las diferentes temáticas Que tienen que ver con el ambiente Y que tiene que ver con los compromisos De cada uno de los países En avanzar en cuestiones comunes Para que este planteo global Que es el cambio climático Se haga eco a lo largo y a lo ancho En este caso de nuestro país Así que contentos porque Hemos participado Y porque entendemos que Cada uno de los habitantes de este planeta Debemos hacer lo que esté a nuestro alcance Y bueno, hoy también En algunos minutos más Vamos a estar participando Junto al gobernador de la provincia Domingo Pepo Que también va a exponer Los avances de la provincia del Chaco En cuestiones referidas al ambiente Bueno, y este año se habló mucho Sobre la realidad del INSEP ¿Qué pasa con el INSEP? ¿Tiene realmente los problemas deficitarios De los cuales se plantea permanentemente A través de los distintos gremios Preocupación también en el gobierno provincial En la legislatura, etcétera? Nosotros hablamos con la titular Mariel Herzl La titular del organismo Mariel Herzl Que nos da una visión Acerca del organismo Y nos hace un balance De lo que fue este año Para el INSEP Se puede hacer un problema Estamos trabajando muy bien Aprovecho también este medio Por allí Algún medio el fin de semana Dijo que Habíamos suspendido las jubilaciones La verdad que No vale la pena por ahí Ni salir a contestar cosas Que no son reales Que la verdad que Solamente complican El psiquismo de algunas personas Porque están con miedo y demás Muy por lo contrario Ustedes saben que desde el gobierno Se han hecho reuniones este tiempo Justamente para avanzar Rápidamente en un sistema jubilatorio Nosotros queremos Que INSEP En cortos tiempos En pocos años Pueda tener jubilación online Y nosotros trabajamos Toda la semana Con el directorio Para poder acceder A este beneficio Seguramente Hoy tenemos Después de esto Tenemos más de 72 Jubilaciones Que van a ser aprobadas Jubilaciones y pensiones Y ese es el ritmo Que tenemos La verdad Que Bueno Aprovecho Para poder llevar claridad También en este sentido Obviamente que sí Tiene resguardo constitucional El gobernador Así se comprometió Nosotros estamos trabajando Para que Sí ANSED Pueda Pasar el déficit Que nos corresponde Por ley Por marco regulatorio Y que por allí No lo está haciendo Sí, sí, sí Por supuesto que sí Ustedes sacaron una ley Según tenemos una ley nacional Lo cual estamos recibiendo Cuotas de 51 millones Nosotros no El ejecutivo Porque es con el ejecutivo Y con Hacienda Quienes arreglan Pero necesitamos Que esto esté Muy claro Muy bien establecido Y que en el 2018 No tengamos ningún inconveniente Así es Nosotros siempre Obramos de buena fe Tratando de hacerlo mejor Para todo y cada uno De nuestros afiliados Esa es la orden Que tenemos En el gobernador Oscar Domingo Pepo Llegar con el mejor servicio A todo y cada uno Y es lo que trabajamos Por allí Hay momentos O contextos En los cuales Por allí Alguna persona malintencionada Ocasiona ruido Pero la verdad Que nunca Haríamos nada En contra Sería hacer algo En contra nuestro Que somos afiliados también Y en ese sentido Trabajamos para dar Mejor cobertura Para facilitar las cosas Para llevar A la insepa Modernización del Estado Que es otro de nuestros objetivos Bueno El intendente Capitanich Avanza con Productores familiares En la conformación De un consorcio Rural Para resistencia Una iniciativa Muy importante Si se tiene en cuenta La gran cantidad De impulso A distintas obras Que se pueden hacer Desde los consorcios Escuchamos el informe Sobre este tema Bueno Nosotros Lo que pretendemos Es la constitución De un consorcio De servicios rurales Nosotros tenemos 95 En toda la provincia Y este sería El consorcio Número 96 Con el objeto De afectar Recursos en forma específica A los efectos De avanzar En una agenda La agenda Primero hay que constituir Una vez que está Constituido el consorcio Puede ser Receptor de fondos Que tiene el instituto De agricultura familiar Con el objeto De avanzar rápidamente En la ejecución De objetivos y mentos Pero a su vez Si en forma paralela Después de su constitución Puede afectar En forma sistemática Recursos para La adquisición de equipamientos Tractores, herramientas Segundo Para tener un plan De desarrollo territorial Y nosotros Lo que queremos Es trabajar Con todos los productores Del ejido municipal De la ciudad de resistencia Que tiene condiciones Ventajosas Porque tiene acceso a agua Acceso a tierra En forma limitada Pero con unidades productivas Que pueden tener Buen rendimiento Si esto se logra En el desenvolvimiento De la economía popular Nosotros podemos tener Primero incremento De producción De verduras Hortalizas Frutas Plantas ornamentales Ladrillos Entonces Eso Constituiría una red Con cadenas de valor Que obviamente Genera empleo Y eso a su vez Con una agenda Primero Que todos los productores Puedan acceder Al título de propiedad De la tierra Sea municipal O sea provincial Segundo Que tenga el acceso A un sistema De financiamiento Para la construcción De vivienda Digna Tercero Que tenga acceso A la conexión De electrificación rural Cuarto Que tenga la posibilidad De firmar Un convenio Corresponsal Gremial Para acceder A jubilación Obra social Etcétera Quinto Que tenga una red De acceso A la salud pública A través de Centro de salud Esto también Sexto Implicaría Todo el sistema De desenvolvimiento A la escuela De educación rural Octavo Poder Trabajar Con un modelo Desde el punto De vista De planificación Para el desarrollo En redes De comercialización Feria Franca Etcétera Etcétera También Podemos trabajar De una manera Muy clara En la red De consorcios Camineros Y a su vez Todo eso Permitiría Un progreso De todos los productores Que hoy están Desarticulados Y que definitivamente No tienen Esta perspectiva cierta De crecimiento Yo creo que Estamos en óptimas condiciones Para hacerlo Y creo que Sergio Soto Nos está dando Un fuerte apoyo Para eso Porque tomamos un camino Responsable Porque queremos un desarrollo Que se sostenga en el tiempo Porque pensamos en tu futuro Y en el de tus hijos Por todo eso Nos adherimos a los 17 objetivos De desarrollo sostenible De la Agenda 2030 Sumando logros día a día En metas.chaco.gov.ar Informándote con honestidad En transparencia.chaco.gov.ar Sigamos construyendo bases sólidas Para un Chaco sustentable Ministerio de Planificación Ambiente e Innovación Tecnológica Chaco Gobierno del Pueblo El 17 y 18 de noviembre En el Aula Magna De la Universidad Tecnológica Nacional En French 414 de Resistencia Te esperamos en el Tercer Congreso Nacional de Radiología Aniversario de los Rayos X Allí contaremos con profesionales De Corrientes, Formosa, Misiones Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires Córdoba, Catamarca, La Rioja Santiago del Estero, Chaco Y Un Invitado de Paraguay Todos ellos disertando Temáticas de Radiología El evento es auspiciado Por el Gobierno del Chaco Y el Ministerio de Salud Pública Provincial Por resolución número 2064 Además es declarado De Interés Legislativo Provincial Por resolución número 2088 Chaco te espera 17 y 18 de noviembre Del 2017 ¡Gracias! 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 Bueno, el Gobierno del Chaco Decíamos participó en Barcelona Del evento este de Ciudades Tecnológicas Pero también participó Del Super City el pasado domingo En Barcelona también Y en el evento estuvieron el gobernador Y la comitiva chaqueña Hablan en esta nota Domingo Pepo y Aldo Leiva Intendente de la Ciudad de San Martín Toda la tecnología Desde lo que es el ESMAR Dirigidas a las ciudades Está acá en este encuentro mundial Donde hay más de 700 ciudades presentes Mostrando su experiencia Pero también Toda la tecnología disponible en el mundo Y en especial La accesibilidad que se debe tener Y hacia donde está apuntando El desarrollo de la ciudad De la región De las provincias De los países En la utilización De esta tecnología Que depende esencialmente De lo que es Lo que nosotros llamamos Tenemos el teléfono celular Del cual hoy Con la aplicación De distintos tipos de apps Y de programas Diseñados en especial Y en particular Con el correlato Por supuesto En la gestión Y en la administración Con vista a la utilización De este tipo de recursos Podemos darle Mejor comodidad Y facilidad al ciudadano Para la gestión Y también Podemos abaratar costos Ser mucho más eficientes Y verdaderamente Es para Pasarse el tiempo Recorriendo En cada uno De los estanes Pero también En las exposiciones Que vamos a tener Nosotros previsto acá De contar Que estamos haciendo Con lo que hace Al desarrollo Y modernización Del Estado Me parece que es Una muy buena experiencia El hecho que vengan Un grupo de intendentes Quiero rescatar Y resaltar En ese sentido Como Aldo Leiva De General San Martín Del cual Está interesado También En que En cada una De nuestras ciudades Según el tamaño Y las dimensiones Hay una solución Disponible Tecnológica Usando el sistema De los smart Y por supuesto Desde ahí Que también Esto hay que generar Una conciencia colectiva En la ciudadanía Y trabajar en todos los aspectos En lo más Diverso Estoy convencido De que estos son Los primeros pasos Que damos En General San Martín Avanzando Hacia la idea De lo que Se llama hoy día Ciudades inteligentes Donde nosotros Queremos ir dejando Las bases sentadas Para que las futuras Gestiones Puedan tener Todo lo necesario Para decir A partir De estas experiencias Incorporamos Estas tecnologías Para que Los servicios Sean más eficientes Para que El vecino Realice los trámites De manera más ágil Y para que Todo lo que tenga Que ver también Con generar Las condiciones De transparencia Que demanda hoy día La sociedad Pueda ser volcado Y que Pueda ser Podamos lograr Que llegue A todos los sectores En este caso De General San Martín Bueno y el intendente De resistencia Se reunió Con sus colaboradores Parte de su gabinete Para analizar La finalización Ya del proyecto De nuevo cementerio Para nuestra capital Nosotros estuvimos allí En la reunión Hablamos también Con el intendente Y nos contó Que este viernes Dios mediante Va a presentar El proyecto Del nuevo cementerio En audiencia Pública De ciudadanos De resistencia Estamos Avanzando Para la audiencia Pública Que es el próximo 17 de noviembre Por la tarde Aquí en el Centro de Convenciones El Domo del Centenario Con el objeto De exponer El proyecto De nuevo cementerio Municipal Para la ciudad Por lo tanto En audiencia pública Se tiene que aprobar Su respectiva localización La síntesis De esto Es lo siguiente Primero Pero nosotros Tenemos una inversión Necesaria De 3,7 millones De pesos Por lo menos En los próximos 18 meses En el cementerio Actual Segundo El cementerio Actual Está absolutamente Colapsado Tercero El número De personas Falecidas Por año Asciende a cerca De 1.800 De los cuales Cerca de 1.200 Efectivamente Utilizan La capacidad Instalada Del San Francisco Solano El cementerio San Francisco Solano La ubicación Del cementerio En resistencia En 1912 Estaba aquí En el parque 2 de febrero Esto se cerró Y a partir de 1913 La misma ubicación Pero eso estaba Muy distante De lo que era La mancha urbana De la ciudad Por lo tanto Nosotros Lo que vamos a plantear Es De 100 hectáreas La utilización De 25 hectáreas O sea De una chacra De 100 hectáreas 25 hectáreas Para la primera fase De ejecución Que implica La posibilidad De aceptar Claramente Cerca de 100.000 Fallecidos Como capacidad Instalada Eso tiene La particularidad De ser Un sistema Multiculto Para comunidades Orígenes Comunidades judías Mesa interreligiosa Distintos Distintas Cultos Digamos Que puedan Digamos Con sus respectivas Lugares Impartir culto Y a su vez También Lo que nosotros Planteamos Es que esto Requiere una inversión De casi 70 millones de pesos Con lo cual Se tiene que dar En distintas etapas El proyecto Se va a exponer A consideración De los vecinos Y a su vez Tenemos que tener Una estrategia De apalancamiento Y a su vez También La ordenanza municipal Que nosotros Proyectamos oportunamente Para que Utilicemos parte De la capacidad Instalada Ociosa En compensación También de Cano Etcétera Con los actores Cementerios privados Que tienen un plazo De 99 años Y ya 25 llevan Ejecutados De la concesión Entonces Creo que estamos ahí Nosotros también Los actuales concesionarios Los dos cementerios privados Nunca abonaron Un canon Ahora estamos nosotros Con el primer abono De casi 67 mil pesos Este año En este ejercicio Pero a su vez Estamos discutiendo Desde el punto de vista De la deuda Específica Entonces Creo que es muy importante Observar este tema Creemos que La comunidad Debe participar Tenemos Un registro De participantes De la audiencia Que hasta ahora Son 13 Pero pueden incrementarse En estas horas y días Y esperemos que Bueno Obviamente Como en toda audiencia Nosotros aceptamos Sugerencias Recomendaciones Y opiniones Correspondentes Bueno y ayer Nos sorprendíamos A la noche Con las tormentas Que se producían En toda la zona En una amplia zona De Buenos Aires Y en toda la zona De Santa Fe Varios autos Varados en las rutas Fuertes vientos Granizos nuevamente Lluvias abundantes Así que Tenemos que esperar Esto para la jornada De hoy Aparentemente Pero lo vamos a escuchar En el informe Diario que nos brinda El servicio De Infoclima Para resistencia Chaco Y todo el NEA Hola que tal Como les va Bienvenidos a Infoclima Día jueves Y moderado descenso De las temperaturas En el centro Y en el norte Del país Debido al viento Que está soplando Del sector sur Generando áreas De inestabilidad En todo el litoral Y en el extremo norte De la República Argentina En la región pampeana En la región patagónica El viento soplando Del sector oeste Con ráfagas Áreas de inestabilidad En el centro Y en el extremo sur De la región patagónica Nos situamos En el norte del litoral Donde tenemos Moderado descenso De las temperaturas Con tiempos muy inestables Lluvias y tormentas Que se van a dar En esta jornada En misiones Cielo parcialmente nublado Las temperaturas máximas 32, 33 Y hasta 35 grados Muy bien Esto ha sido todo por hoy Tenga en cuenta Que para más información Puede ingresar a Infoclima.com Muchísimas gracias Hasta la próxima Bueno y así llegamos al final De Primera Línea Televisión Nos estamos despidiendo Hasta mañana Recuerde que este programa Usted lo puede ver Diariamente Con noticias actualizadas En nuestro sitio web DiarioPrimeraLínea.com.ar O también Al mediodía En horario central A las 13 En el canal 19 De la señal local De Ligar Recuerden Ustedes también Que en nuestra página Pueden encontrar Valioso material Audiovisual Y por supuesto Una radio En la que pueden Escuchar buena música Y mantenerse informado Cada media hora Con flashes informativos Toda la información De lo que ocurre En nuestra capital En nuestra provincia En el país Y en el mundo Y al instante Nos despedimos Hasta mañana Que tenga usted Una muy buena jornada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!